con mucho orgullo desde la alianza primero la infancia logramos celebrar la semana por la primera infancia con diferentes actividades entre ellas la presentación del informe cómo vamos en primera infancia un concurso muy bonito que logramos con respecto al juego de los padres con los hijos también tuvimos la posibilidad de realizar un facebook live donde hablamos un poco con sobre la importancia de el papá el padre de familia al frente de la educación de los hijos y hoy cerramos con broche de oro con la espectacular feria de la primera infancia todo esto lo logramos gracias a la alianza que realizamos entre muchas muchas instituciones de la ciudad que nos han permitido precisamente un trabajo unificado un trabajo mancomunado por los niños entre los cero y los cinco años que es el el margen de la primera infancia con esta feria pues cerramos y además con un espectacular concierto de la fundación batu los logros de esta semana pues principalmente han sido primero el brindar espacios para la primera infancia el recordar y volver un poco la mirada sobre esos niños de cero a cinco años y saber cómo están en nuestra ciudad cómo van evolucionando y pues finalmente dar a conocer primero la infancia como la forma en que las diferentes instituciones de la ciudad nos estamos interesando en esta población desde manizales cómo vamos seguimos contribuyendo estratégicamente al progreso social de la ciudad es por ello que durante esta semana de la primera infancia publicamos nuestro informe cómo vamos en primera infancia de manizales 2021 en donde expusimos todas estas cifras que son de interés para que esta ciudad sea un lugar mucho más agradable para nuestra primera infancia por un lado son 28 mil niños que requieren nuestra atención cada día son muchos los datos que podemos tener presentes pero hemos de construir cada día más este como un mejor lugar para la población de primera infancia en nuestra ciudad y y y y y y